Durante décadas he volado por estas cumbres y valles de Valparaíso. Los conozco como las plumas de mis alas. Son tierras prodigiosas que, a vista de buen cóndor, han sido fecundas para la vida, constituyéndose en fuente de vitalidad. En estos valles, y por generaciones, el hombre se ha asentado con el propósito de cultivar y obtener los mejores frutos que les pueda entregar la madre tierra. Mis ancestros contaban que por estos lares se plantó el primer viñedo de Chile y pongo mis ojos como testigos que, por décadas, los habitantes de este terruño han cosechado un extenso abanico de frutas con la pasión y amor que tan solo ellos lo saben realizar. Y la buena bonanza no solo ha quedado entregada a sus coterráneos, también la han llevado al resto del mundo, compartiendo sus productos con todo aquel que lo desee, llegando a ser los más grandes y mejores productores del hemisferio sur. No obstante, ha surgido un nuevo reto a superar. El hombre que vive más allá de los siete mares ha decidido que los productos a consumir deben ser los más frescos, los más sanos, los más nobles, los de mejor sabor. Pero la resiliencia y paciencia de los productores, trabajadores y habitantes de los valles de Valparaíso hicieron que levantaran los ojos, miraran al cielo y trazaran el nuevo norte a seguir. Sustentabilidad fue la respuesta. Y cual tabla sagrada, cinco piedras angulares definieron el camino como el faro a alcanzar. Gestionar de mejor forma el uso del agua en la producción frutícola. Innovar, investigar y usar mejores tecnologías en el manejo de los predios. Consolidar las capacidades de trabajadores, técnicos, profesionales y empresarios. Fortalecer las alianzas entre productores. Finalmente, posicionarse en nuevos mercados internacionales. El desafío es grande. Diversificar y sofisticar la oferta, incorporando atributos de calidad a la fruta fresca que se destaquen de los competidores. En fin, los productores chilenos siempre han sabido superar sus propios límites. Al 2025 serán los líderes de las prácticas sustentables en la industria frutícola para seguir compartiendo con el mundo el bienestar, la pureza, el vigor y la vida. Todo aquello que envuelve un fruto proveniente del huerto de estos valles. Valparaíso, fruticultura sustentable para el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.